Aunque podríamos pensar que la impresión 3D solo serviría para crear órganos para trasplantes, lo cierto es que también puede ayudar a fabricar modelos imprescindibles de estudio. Esta aproximación también salva vidas, como demuestra una investigación realizada en el Cosaer Children Hospital de Estados Unidos. A su consulta acudió un niño de solo 14 meses que presentaba graves problemas de salud. Había nacido con defectos muy importantes en su corazón, órgano imprescindible para su vida. Sin embargo, intervenirle quirúrgicamente requería conocer al detalle todos los problemas que tuviera el pequeño corazón del niño. Por esto, el cirujano Eiri Austin pensó que recurrir a la impresión 3D podría ser una buena idea. Acudió a la Escuela de Ingeniería de la University of Louisville con el objetivo de promover un grupo de investigación y así saber si efectivamente una impresora 3D podría salvar la vida del niño. La impresión 3D demostró ser exitosa para conocer cómo era en realidad el corazón antes de que fuera operado. De esta manera, los médicos pudieron ver los importantes problemas físicos que presentaba, ya que había nacido con un gran agujero en ese órgano y con graves deformaciones en la aorta y en la arteria pulmonar. Ser conscientes de los defectos del corazón del pequeño les permitió ahorrar un lujoso tiempo durante la operación. Este es el primer caso hasta la fecha en la que la impresión 3D se usa con éxito en cirugía pediátrica. El joven Roland se encuentra en fase de recuperación, pero todo parece apuntar al éxito de la operación, realizada con la inestimable ayuda de impresoras 3D.